Me gusta la fotografía, también estoy haciendo, terminé una carrera en donde la fotografía es una gran herramienta para poder interactuar. Ya había participado en el concurso anterior, este también, y bueno, contento por la premiación. Vivo en Belgrano desde que nací, ya tengo 26 años. Elegí ese lugar porque primero que, gracias al Colegio de Arquitectos, participé en movidas muraleras, me gustó mucho, y veo que en nuestro barrio el color ha empezado a aparecer, cosa que me alegra, y fue una de las razones por la que quise mostrar ese mural en una plaza donde la gente habita, la gente, los chicos, las madres, y me pareció muy buena la idea de mostrar esos rincones de color, como decía, para poder mostrárselo a la ciudad. ¿Este mural qué representa, vos sabés? Sé que preguntando con vecinos ahí, hacían referencia al tema de los niños, al tema de cómo divertirse, al tema de ocupar esos espacios. Ver un chico ahí también leyendo era como la conjugación de muchas acciones que también me parecía interesante mostrar. Buscar la identificación del vecino con su barrio, por eso se premiaron fotos que tenían que ver con el barrio Gregorio Álvarez, con el barrio Belgrano, Unión de Mayo, el área Centro-Oeste, esos fueron el primer premio, el segundo premio, y las dos menciones, los que buscábamos específicamente eso. En la primera edición de Neuquén me emociona, buscábamos la identificación del vecino con la ciudad, y por eso muchas fotos se relacionaban con el paseo costero, o muchas fotos se relacionaban con Parque Norte, hoy buscábamos la identificación del vecino con su barrio. Obviamente no premié yo, hubo un jurado de profesionales, de la Asociación de Fotógrafos y también de fotógrafos referenciados con la Escuela del Hábitat, que obviamente pusieron su profesionalismo para obtener estos cuatro resultados, primero y segundo ganador, y segundo ganador, y las dos menciones. Realmente nos sirve muchísimo a nosotros saber qué le gusta al vecino y qué es lo que transmite el vecino a través de su foto. Realmente como gobierno municipal nos inspira muchísimo.